En México han asesinado a 14.5 políticos por mes durante los últimos 12 meses, entre ellos varios candidatos a algún cargo según un informe de la consultora Eteyek, que muestra que un total de 175 políticos fueron liquidados desde el mes de septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto, situación de violencia que marcó la campaña electoral de los comicios de julio. El informe también revela que se registraron alrededor de 850 agresiones contra políticos en todo el país, de las cuales el 81% se dirigieron contra opositores o a los partidos o coaliciones gobernantes en los 31 estados de México. La violencia política que alcanzó niveles altos durante la campaña electoral de cara a las elecciones federales y estatales del 1 de julio han continuado tras los comicios. Desde el 2 de julio hasta el 31 de agosto se han perpetrado 63 ataques contra políticos, de los cuales 21 fueron asesinatos. Cuatro de las víctimas eran autoridades o representantes que fueron elegidos en los recientes comicios.